Dale, chabón, que me decís, si hay algo que se hace, que es presente, cuando hablan a mis expresas, cuando se burlan de mí, Que subimos locales, dale, no, chabón, dale, que va. Cuánto tiempo, va a pasar, hay que me tiren a los ojos, y me piden la verdad. Cause, 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 I'm operating on this way. Mucho eco. El mundo está desarmada ¿Alguien va? ¿Alguien va? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Que me miren a los ojos y que digan la verdad ¿Alguien, amor? ¿Qué me decís? Si hay algo que existe se les puede sentir como la verdad y se les puede es cuando se vó a ser a ti ¡Vai, vay, vay! No me déjame ¡Vai, vay, vay! Ya droga, que me da ¡Vai, vay, vay! ¿Qué me da? ¡Vai, vay, vay! Me voy a pecar ¡Vai, vay, vay! Me voy a pecar ¡Suscríbete al canal!